muy buenas tengan todos y hoy les traigo una serie turca que se titula las hijas del sol también conocida como cunez y si te quieres enterar de qué serie estoy hablando te dejo unos minutos para que te suscribas si aún no lo has hecho suscríbete antes de ver cualquier serie les voy a dar un truquito en el teléfono para que bloquee los anuncios de estas páginas que en muchas ocasiones nos impiden ver las series tranquilamente usted va a ir a su teléfono donde dice ajustes y va a escribir dns ahí lo dice conexiones dns privado en mi caso ya está activado pero generalmente viene desactivado lo va a poner donde yo lo tenía que dice nombre de hot de proveedor dns privado y va a escribir debajo si no lo tiene porque mi teléfono si lo traía de fábrica dns.adward.com les va a dar guardar y una vez hecho esto pues entonces va a ver las series sin la molestia de estos anuncios las hijas del sol es una serie de televisión turca del 2015 con 39 episodios originales de una duración de 120 a 140 minutos recuerde que debajo de este vídeo en el primer comentario fijado en alto encontrará todos los detalles de donde ver esta serie cunez es una increíble mujer de 35 años de edad y madre de tres hijas ejerce su profesión como profesora de literatura en ismir una ciudad al oeste de turquía desde el momento en que fue abandonada por su esposo esta joven ha tenido una vida muy feliz junto a sus hijas que a pesar de ser muy parecidas físicamente tienen personalidades muy diferentes las gemelas de 17 años de edad nazli y selin y peri de 15 años durante este tiempo en el que vivió una vida como madre soltera conoció a un hombre empresario muy exitoso jaloux quien vive en la ciudad de estambul pero suele viajar con frecuencia para hacer negocios finalmente un es hija lu se enamoran por completo a pesar de que se han estado conociendo durante apenas seis meses jaloux le propone matrimonio a gunez y quiere que esta mujer se mude a estambul con sus hijas recuerde que debajo de este vídeo en el primer comentario fijado en alto encontrará todos los detalles de donde ver esta serie ella accede a casarse con este hombre porque está totalmente convencida que es su príncipe azul ideal sin embargo existe un gran problema un es no ha hablado con sus hijas al respecto cuando decide hablar con sus hijas sobre su casamiento todas obtienen una reacción diferente nazli está totalmente en contra de ese matrimonio selin aprueba esta relación ya que quiere tener una vida de lujos y por último peri sólo quiere que su madre sea feliz de esta manera prueba que su madre quiera casarse sin importar lo que quiera nazli jaloux no pierde las esperanzas y consigue casarse con cunez luego del matrimonio cunez y sus tres hijas se mudan de inmediato a la ciudad de estambul para comenzar una nueva vida y vivir en la gran mansión donde vive jaloux su llegada termina siendo un gran problema especialmente para el hijo de jaloux ali y su sobrino sabás a partir de aquí se comienzan a descubrir los secretos de la familia jaloux uno tras otro y esto es todo por hoy espero que puedan disfrutar de la propuesta mía del día de hoy recuerde dejarme en los comentarios la novela turca que desea ver y si ha llegado conmigo hasta aquí pues déjeme un corazón verde para saber que usted ha visto el vídeo completo muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!